... Buen día. Primero que nada, muchas gracias a todos los asistentes por su perseverancia en la asistencia a este curso. Y llegamos hoy a la clase final, a la conclusión, después de haber hecho un recorrido por la figura de Aristóteles a lo largo de la historia. Esa ha sido nuestra intención para homenajear al gran filósofo en estos 2.400 años de su nacimiento. La clase de hoy se titula Aristóteles y la Escolástica, la constante andadura de la filosofía perennis. Y mi intención fundamental hoy es presentar a Aristóteles desde el punto de vista de su validez perenne, precisamente. Es decir, como descubridor y transmisor de verdades filosóficas que forman parte del patrimonio, del tesoro, del acerbo de la ciencia filosófica para siempre. Esto tiene que ver con el planteo de una problemática, que es de donde voy a arrancar, Aristóteles y nosotros. Ese nosotros va entrecomillado, porque ¿quiénes somos nosotros? Para poder pensar la relación entre Aristóteles y nosotros tenemos que entender dos términos, los dos términos de la relación, Aristóteles y nosotros, porque si no, no sabemos ni de lo que hablamos. Cuando estábamos distribuyendo los programas antes del comienzo de este curso, cooperaron varias personas que están aquí presentes en esa tarea, y uno de ellos, que está sentado allá al fondo, el joven Emanuel, se encontró en una de sus recorridos con un librero al que le dejó el programa. El librero empezó a ver el programa a Aristóteles. Ah, pero lo metieron acá a Santo Tomás. ¿Qué tiene que ver con Aristóteles? Muy bien. Y ahí hay un parte del nosotros epocal, que puede interesarse por Aristóteles, pero siempre y cuando Aristóteles no tenga nada que ver con Santo Tomás. Esto quiere decir, con la tradición del pensamiento cristiano, ¿no? Aristóteles, ¿qué tiene que ver con eso? Bien. De una manera más virulenta e insidiosa, ciertas relecturas y reinterpretaciones de Aristóteles establecen el mismo corte, la misma ruptura. Así, por ejemplo, Humberto Eco, en el libro Semiótica y filosofía del lenguaje, sostiene que Aristóteles es una gran figura del pensamiento, porque realizó el acto extraordinario y valeroso de postular, de construir un lenguaje metafísico. No se trata de verdades que el filósofo halló, se trata de una postulación, de una construcción humana, artificiosa, valerosa, para su tiempo, pero tan válida como cualquier otra de la misma envergadura. Es decir, se trata solamente de poner un lenguaje que hable de ciertas cosas y que es una construcción humana, siempre, no otra cosa. Un signo de esa reinterpretación es el juego que hace con las palabras de Aristóteles el ente se dice de muchas maneras, ¿no? Porque según este autor que estoy mencionando, lo que Aristóteles hace es sostener que el ente es lo que se dice de muchas maneras. Ahora subrayo yo, el ente es lo que se dice. Cuando usted dijo eso, ya Aristóteles desapareció, porque el ente no es lo que se dice. Si el ente es lo que se dice, el lenguaje pone el ente. ¿Está claro lo que digo? Es nuestro lenguaje el que hace que las cosas sean y sean lo que nosotros queramos que sean. El ente no es lo que se dice. El ente ha de decirse de muchas maneras porque se entiende de muchas maneras y se entiende de muchas maneras porque se da de muchas maneras. Ese es Aristóteles. Hago la advertencia siguiente. Bueno, es una cuestión de interpretación. Hasta cierto punto, obviamente, hay muchas cosas del propio Aristóteles que pueden entenderse de una manera o de otra. Ya lo hemos visto en los propios comentaristas eso. Estudiar la tradición de los comentarios es importante, entre otras cosas, para eso, para descubrir que hay pasajes de Aristóteles que pueden interpretarse de una manera o de otra. Pero atribuirle a Aristóteles un constructivismo lingüisticista es desconocer absolutamente la entidad propia del pensamiento de Aristóteles, sus raíces, sus principios, sus conclusiones, la totalidad de la contextura mental de Aristóteles. Es situarse en unas coordenadas absolutamente ajenas al pensamiento de Aristóteles. Y eso es lo que no hace la tradición cristiana que recibe Aristóteles. Lo que quiero señalar de entrada es que ese nosotros complejo de hoy día es un nosotros en el cual se puede nombrar Aristóteles de muchas maneras, pero hay muchas maneras de nombrarlo en el cual el Aristóteles auténtico, real, ha desaparecido porque ha sido reinterpretado desde una visión de la realidad absolutamente antagónica e incompatible con la de Aristóteles. Esto es una problemática que dejo plantada de entrada, pero si no advertimos este horizonte problemático no podemos entender tampoco lo que voy a decir a continuación a lo largo de toda la clase. El nosotros en que yo me instalo por lo tanto es el nosotros de una tradición cristiana que ha asumido la filosofía de los griegos y la ha cultivado durante ya prácticamente dos mil años. Y si se quiere precisar más me sitúo también en la línea de rechazo de cualquier eclecticismo superficial y pastelero y en eso me afilio en las líneas del rancio al que hemos aludido en la clase pasada. Y al mismo tiempo me arraigo en la convicción constante de toda la tradición escolástica a la que alude el título de que la filosofía no se reduce a Aristóteles ni se identifica sin más con el pensamiento de Aristóteles o de ningún otro hombre singular. Voy a empezar por una cita que me parece importante de Rosmini autora que también mencioné de la clase pasada. Esto no está tomado de Aristóteles de Rosmini sino de la introducción a la filosofía y dice así Nosotros se refiere a los hombres de su tiempo y es un nosotros que también hay que pensar en nuestro tiempo esto está escrito a mediados del siglo XIX encontramos ya preparada una gran abundancia de argumentos y armas dialécticas que los mejores y más sinceros y benéficos ingenios descubrieron y elaboraron y con los cuales pusieron de manifiesto los engaños disiparon las cavilaciones confundieron los errores y así desenmascararon al secreto burlador del género humano que siempre intentó envolver en tinieblas la luz de la verdad o mejor dicho de cubrir con falsa luz sus mismas tinieblas a la acumulación de tan extraordinario tesoro de doctrinas contribuyeron todos los siglos y especialmente los 1800 años postreros que han recibido del evangelio una nueva luz para un más perfecto entendimiento estas doctrinas fueron consignadas por innumerables escritores en una serie de volúmenes que aunque disminuida y lacerada por la guerra del tiempo y las peripecias de los pueblos resulta todavía monumental este pasaje que acabamos de oír de Rosmini refleja una actitud que enlaza con el conjunto de la tradición y es la que enlaza con el conjunto de la tradición más aún es una expresión del concepto auténtico de tradición esto dicho por un filósofo del siglo XIX suena extraordinario porque está dicho en un horizonte en el cual muchas figuras célebres y celebradas lastimosamente se habían propuesto inculcar la idea de que la auténtica filosofía empezaba solamente con ellos y que todo lo demás es una prehistoria o probiosa de oscurantismo de la que había que liberarse Rosmini acá tiene el coraje de decir nosotros los hombres de mediados del siglo XIX lo mismo podemos decir hoy a comienzos del siglo XX 21 perdón a comienzos del siglo XXI 150 años después del texto de Rosmini exactamente lo mismo somos herederos de una extraordinariamente rica tradición que nos nutre con sus principios de verdad que es un tesoro de sabiduría principios que nos permiten combatir los errores disipar las tinieblas del engaño dice Rosmini y ya se proyecta en una perspectiva teológica acerca del engaño ¿no? porque sitúa las raíces de todo engaño grave en el mentiroso desde el principio en el padre de la mentira anheloso siempre dice de cubrir la luz de la verdad con sus tinieblas o de hacer aparecer sus tinieblas revestidas de una luz engañosa Aristóteles lo tenemos que situar en el conjunto de este magnífico depósito del que hay que partir siempre según aquel espíritu que expresa la célebre sentencia de la cristiandad latina nos remite esto al siglo XII ¿no? según la cual somos enanos subidos a hombros de gigantes los gigantes ahí son los antiguos en los que tenemos que apoyarlos y si no nos subimos a sus hombros somos enanitos que no vemos ni los tobillos de estos gigantes ¿está claro? ahora si nos subimos a sus hombros podemos todavía ver un poco más allá gracias a ello ¿sí? quiero señalar como eje vertebrador de esta clase una serie de elementos fundamentales de la filosofía que nos vienen de Aristóteles en primer lugar he puesto Aristóteles y la filosofía natural uno de los elementos fundamentales en los que Aristóteles debe ser tomado como maestro en mi entender es el punto de partida de la filosofía que en él como en todos los grandes filósofos griegos es la contemplación de la naturaleza y este es un principio fundamental de realismo filosófico partimos de la contemplación de la naturaleza y del descubrimiento de que esa naturaleza es una realidad dada de la que formamos parte es una realidad compleja donde hay multitud de cosas distintas entre sí y es al mismo tiempo una realidad ordenada es un cosmos como decían los griegos ese descubrimiento es el origen del filosofaje el descubrimiento de que hay algo allí que no está puesto por nosotros que nos está dado que es una realidad ante la que siempre tenemos que estremecernos y que esa realidad tiene un orden cuyos principios y fundamentos nuestra inteligencia puede indagar escrutar y alcanzar a entender en su medida o sea hasta donde alcance pero Aristóteles sistematiza este punto de partida elaborando una filosofía de la naturaleza que sigue siendo el pilar de toda contemplación auténticamente filosófica de la realidad y el punto de partida digo la base la base sólida y consistente de nuestro encuentro inteligencial con la realidad porque es una filosofía de la naturaleza en perspectiva antológica como expliqué la clase pasada se entiende a la naturaleza en cuanto una realidad que existe que es y que es un conjunto de entes de cosas que son de entes naturales el mismo sentido del ente natural es una cosa a la que hay que arraigarse hoy día quizá más que nunca porque estamos invadidos por un pensamiento en el cual la naturaleza tiende a ser desplazada por lo artificial y el hombre se pone a la par no ya de la naturaleza sino del autor de la naturaleza pretendiendo enmendar la naturaleza suplantarla poner cosas distintas en lugar de lo que está dado es una pretensión ilusoria en el fondo absurda contraria a la razón pero es una pretensión con la que nos topamos por todas partes el mismo sentido del ente natural aparece gravemente deteriorado o lisa y llanamente perdido en muchas personas y sin ese sentido del ente natural hasta desaparece primero la sensatez de la razón humana y segundo los fundamentos en el orden natural del vivir y de lograr humano también los fundamentos de la moral y del derecho están en juego ahí remotamente no directamente pero sí en sus principios primeros porque si no reconocemos un orden en la naturaleza no tenemos donde hacer pie en el ser de las cosas para fundar el modo en que debemos obrar personal y comunitariamente este sentido realista de la antología aristotélica con su doctrina de la sustancia y el accidente naturales con su doctrina de las causas que existen en la naturaleza del orden causal de la naturaleza es un antídoto expuesto allí contra todo subjetivismo porque lo primero que tenemos que encontrarnos en una ciencia filosófica recta y en una actitud filosófica auténtica quiero decir sapiencial amante de la sabiduría lo primero con que tenemos que encontrarnos es con la realidad acá Aristóteles nos aparece como maestro de realismo pero de un realismo ontológico es decir de un realismo en el cual nuestra inteligencia percibe la realidad la capta y la entiende desde la luz del ser o desde el punto de vista de lo que es y entender desde el punto de vista de lo que es es abrirse realmente a la luz de la inteligencia porque el ser es el objeto formal de la inteligencia pero la inteligencia capta que las cosas son y lo que son no los sentidos los sentidos captan determinaciones accidentales de las cosas según el objeto propio de cada uno que son parte del ser de las cosas pero la esencia de las cosas y el hecho de que las cosas existen como término de un juicio eso es objeto exclusivamente de la inteligencia la inteligencia es la potencia de conocimiento realista por excelencia por eso toda huida del realismo lleva consigo la negación de la auténtica inteligencia la inmersión o la submersión en un sensismo más o menos explícito que lleva implícito cierto materialismo también porque los objetos de los sentidos son siempre realidades materiales es la inteligencia la que nos permite entender que no solamente vivimos en medio de cosas dadas sino de cosas que pueden estarnos presentes aun cuando no nos estén dadas y más aún de cosas que estén presentes para nosotros o no son sea que las conozcamos sea que no las conozcamos esto es algo que solamente descubrimos con la inteligencia la inteligencia nos pone ante la trascendencia del ser y por eso el realismo de la inteligencia es un antídoto que puse ahí contra todo subjetivismo y el subjetivismo es un error maligno porque el subjetivismo es en el fondo reducir la realidad a nosotros mismos es no admitir lo que nos trasciende es encerrarnos en nuestra propia mismidad más allá de la cual no reconocemos nada existimos nosotros con nuestros pensamientos con nuestras voluntades con nuestros deseos con nuestras aspiraciones y se acabó el subjetivismo es la huida de la realidad y sobre todo de la realidad en cuanto que nos trasciende en cuanto que es algo dado que no depende de nosotros y adviértase que en todo subjetivismo hay insisto no solo error de la inteligencia sino un trasfondo tenebroso el engaño del maligno que decía Rosmini en el párrafo que le he de entrada acá es donde fíjense la verdad filosófica entra en la dinámica de una sabiduría teológica también ¿no? y de una sabiduría cristiana como decía ya Clemente como un instrumento ¿sí? para combatir los errores para profundizar la verdad revelada para preparar la inteligencia a esa tarea de profundización de la verdad revelada ejercitándola ejercitándola en los objetos más altos que ella puede considerar como decíamos en la clase pasada pero todo ese servicio que la verdad revelada toma de la verdad filosófica se debe a que en los dos casos se trata de la verdad a la que nuestra inteligencia debe plegarse y a la que nosotros estamos llamados a servir en última instancia porque la verdad con mayúscula es Dios mismo es un segundo elemento fundamental que lega Aristóteles a la filosofía sin más además de este sentido realista de la naturaleza contemplada ontológicamente es su lógica acá entramos en un terreno en el que nadie mínimamente sensato osaría disputarle a Aristóteles una primacía indudable innegable el órgano de Aristóteles ha sido es y seguirá siendo el fundamento básico de todo cultivo de la lógica de la dialéctica como se la llamaba en otros siglos del ejercicio reflexivo que descubre las normas y los principios del recto uso de la razón porque nuestra inteligencia la tenemos que usar la tenemos que ejercitar en orden a la verdad pero para ejercitarla adecuadamente tenemos que ejercitarla de modo recto respetando los principios que el discurso que el movimiento de la inteligencia debe respetar y estos principios fíjense son los que la lógica de Aristóteles ha enseñado y sigue enseñando siempre son principios que tienen un fundamento ontológico por eso el órgano empieza por el libro de las categorías pero además por eso es lógica porque logos recuerden en griego significa el signo del ser en la inteligencia y si no fuese el signo del ser dejaría de ser logos y no había lógica la lógica no es ni lingüística ni retórica que son dos cosas que subordinadas a la lógica pueden ser muy provechosas de estudiar pero la lógica misma no es una lingüística ni es una gramática no es una retórica no señor no es una onomática un arte de combinar nombres de cualquier manera tampoco es logos lo que está en juego y el logos implica la correlación entre el ser la inteligencia y ese signo del ser en la inteligencia que el griego llama logos concepto y palabra al mismo tiempo diríamos nosotros en castellano y son las relaciones entre estos conceptos que se significan mediante voces lo que el lógico tiene que estudiar pero en cuanto remiten al orden de lo inteligible y lo inteligible es el ser por eso detrás de los principios lógicos hay principios ontológicos en cuanto maestro de la lógica de siempre que no es cualquier lógica insisto acá también habría bastante errores que considerar incluso en la concepción misma de la lógica que en los lingüisticistas no se hace otra cosa que un lenguaje acerca del lenguaje es decir un metalenguaje la lógica ha desaparecido ha sido reemplazada como dije por una lingüística eso ya no es lógica esta lógica de Aristóteles nos enseña está asociada y nos enseña siempre en la tradición está asociada digo al rigor intelectual y también a la templanza de la inteligencia que se despliega por modo de ciencia este es uno de los elementos máximos que la escolástica asimilará hasta el fondo y que forman parte de su vida de lo que la escolástica no se puede desprender en el sentido es Aristotélica toma el órgano y lo hace instrumento hasta la raíz digamos pero por qué por un capricho no primero que nada porque es la lógica auténtica y sin lógica no hay reto uso de la razón insisto pero además porque implica una extraordinaria templanza de la inteligencia templanza quiere decir moderación siempre ¿no? evitación de extremos torpes la lógica de Aristóteles nos previene contra todo irracionalismo sin duda que sí contra toda superficialidad irracionalista que desprecie la disciplina rigurosa de la inteligencia racional claro que sí pero nos previene también contra los extravíos gnósticos intuicionistas que pretenden que lo ven todo que sin ejercicio de esfuerzo intelectual alguno saben hasta lo más profundo porque está dentro de mí la verdad entonces yo doy vuelta mis ojos para adentro ¿sí? hago un ejercicio de faquinismo y ya veo las profundidades últimas de la realidad se acabó ya está ¿qué me vienen a hacer? silogismo ¿pero qué es esa estupidez? el silogismo es un signo de la templanza de la inteligencia silogismo demostrativo apodístico decía Aristóteles que es el instrumento de la ciencia que parte de verdades y concluye en verdad fíjese parte de verdades y concluye en verdad eso contra todo escepticismo contra todo reduccionismo de la inteligencia a la opinión ¿no? no, 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 no porque la templanza también está en saber reconocer la verdad cuando nos aparece ¿no? si fingimos que nunca conocemos la verdad si le escapamos sistemáticamente todo es opinable posición sumamente cómoda ¿no? porque si todo es opinable yo termino opinando lo que quiero o lo que me conviene ¿sí? ahora donde hay una verdad objetiva a la que atenerse ya se acabó el capricho eso es humildad de la inteligencia y es templanza de la inteligencia recibir la demostración cuando existe ¿no? pero al mismo tiempo es una demostración es un proceso es un proceso riguroso difícil arduo no es que yo lo intuyo todo lo veo está todo clarito porque yo lo veo porque a mí se me se me manifiesta no, no, no acá de nuevo hay algo sapiencial en este rigor lógico que Aristóteles nos ha legado ¿no? puse así contra todo irracionalismo contra todo retoricismo contra todo lingüisticismo y contra todo gnosticismo cuatro errores que hoy día están ampliamente difundidos el irracionalismo incluye el escepticismo al que ha hecho referencia también ¿no? bien la disciplina de la lógica aristotélica eso que puede resultar a veces tan árduo o tan eso que se opone a toda la trivialidad retórica ¿no? ¿sí? en eso la escolástica no solo es templada es ascética ¿no? en esa prescindencia de la retórica digo eso resulta de una dureza casi intolerable para mentalidades que en lugar de estar habituadas al esfuerzo del rigor intelectual racional humano ¿no? prefieren o las pseudoluces de una intuición gnóstica o la cháchara retórica inconsistente que termina imponiendo lo que se le antoja a cada quien de eso nos libre Dios y Aristóteles es un instrumento poderoso un antídoto para librarse de eso pasamos en tercer lugar a la antropología de Aristóteles y acá hay dos cosas fundamentales en las que hacer hincapié dos tesoros que nos vienen de Aristóteles en la contemplación de la naturaleza humana fíjense primero que nada esto el hombre es contemplado como una realidad natural ¿sí? lo que soy es algo que me está dado a mí mismo no es algo que yo invento construyo elaboro no señor hay una naturaleza humana en el cosmos que es la naturaleza toda pero Aristóteles de esa naturaleza humana ha hecho hincapié en dos verdades importantísimas primero que lo que distingue a esa naturaleza como naturaleza viviente entre todas las naturalezas vivientes del cosmos que está al alcance de nuestra experiencia es la vida intelectual la vida espiritual la vida de la inteligencia y de la voluntad el análisis aristotérico de las operaciones de las actividades del alma como alma racional sigue teniendo el carácter de una doctrina solidísima que encaja además en el conjunto del análisis de lo que es el ser viviente ahí la filosofía aristotélica nos presenta ese ascenso a través de los distintos tipos de ente natural que va del ente no viviente al ente viviente del ente viviente vegetal al ente viviente sensitivo y del ente viviente sensitivo al ente viviente racional que es el hombre y vislumbra más allá vivientes que son inteligencias separadas para llegar finalmente al viviente que es acto puro que es inteligencia perfectísima vida sin defecto felicidad plena y ese es el único digno del nombre de Dios dice Aristóteles en ese ascenso jerárquico que es filosófico natural y luego metafísico y las dos cosas engarzan en Aristóteles por la sencilla razón de que la filosofía natural es una filosofía a la luz de nociones antológicas de modo que su cima engarza con la base de la antología general pero esa base de la antología general ya está también en la base de la filosofía natural misma la antropología de Aristóteles nos presenta ese panorama que podríamos llamar de análisis psicológico ¿no? de todas las actividades propias del ser viviente humano enlazadas entre sí y culminadas insisto por las actividades propias del espíritu esto es una herencia de valor perdurable que tiene que continuar a base de toda psicología realista a su vez dicho sea de paso ¿no? porque toda contemplación que el hombre haga de las actividades de su propio ser y de su alma y de su vida tiene que tener fundamento en principios sólidos de carácter filosófico no podemos decir en la filosofía que el hombre está especificado por la espiritualidad y la racionalidad siendo un viviente corpóreo y después cuando tratamos de psicología empírica hablar del hombre como un muñeco de una estructura irracional ¿está claro? cuyas operaciones no son más que el fruto de un aparato que funciona no se puede sostener las dos cosas al mismo tiempo diciendo que una cosa es filosofía y la otra es ciencia y la filosofía es la ciencia por excelencia empecemos por ahí si no ya confundimos hasta los términos en el uso clásico ese es el tipo de eclecticismo inaceptable contra el que levantaba su voz de modo enérgico y humorístico el amigo Francisco Alvarado ¿no? el filósofo Ramos pero hay otra cosa que suele destacarse y está muy bien de la visión filosófica que Aristóteles nos lega del hombre y es su énfasis en la unidad sustancial del todo humano la unidad sustancial del compuesto ¿no? espíritu y materia en el hombre forman una unidad sustancial acá vemos aparecer una problemática en las clases se ha tocado varias veces ¿no? el problema de la separabilidad o no separabilidad del alma humana en Aristóteles en relación con el problema del entendimiento agente ¿verdad? Aristóteles acá hay un problema de por decir en que la escolástica según aquel principio que vimos cuando hablamos de Aristóteles Santo Tomás y de la Moraventura tema que expuso también en la casa anterior a esa el profesor Mayor Huervo Aristóteles y su recepción en el mundo latino yo hice hincapié en que la recepción de Aristóteles en el siglo XIII era mayoritaria una recepción crítica en la cual se discernía que Aristóteles debía ser corregido en lo que era erróneo y completado en las lagunas que tuviese ¿no? y cuando llegamos al tema del alma humano en sí misma toda la escolástica se dedica a completar Aristóteles ¿no? no se queda con Aristóteles puro ¿por qué? porque el énfasis de Aristóteles le ha puesto una unidad sustancial en cambio la verdad de la incorruptibilidad natural del alma ¿no? de su inmortalidad de su trascendencia respecto de todo el orden físico que no está negado jamás en Aristóteles ¿eh? eso no hay nada en Aristóteles que desdiga de eso pero no está enfatizado por lo menos como lo está en Platón o como lo había elaborado ya para la tradición cristiana San Agustín digamos que ustedes van a Santo Tomás se van a encontrar con un énfasis en este asunto el alma es cierta sustancia sustancia incompleta en el orden de la naturaleza pero sustancia porque tiene capacidad de subsistir por sí mismo una demostración formal de la inmortalidad del alma que usa principios de Aristóteles porque se remonta de la operación a la potencia de la potencia al sujeto de la potencia que es el alma misma ¿no? es decir sin la línea realista de demostración profundizando en unión con los principios aristotélicos las demostraciones agustinianas esto me detengo a comentarlo brevemente porque forma parte de la idea que señalé al comienzo ¿no? Aristóteles solo no es toda la filosofía ningún hombre singular puede ser la obra de ningún hombre singular lo es pero Aristóteles en su antropología es por un lado antídoto contra todo materialismo antropológico ciertamente que sí el hombre en Aristóteles se define por la vida intelectual como dije y la vida intelectual claramente trasciende el universo de la materia y eso en Aristóteles es clarísimo segundo porque la inteligencia trasciende el universo de la materia es ella como dice Aristóteles de algún modo todas las cosas en cuanto las puede recibir como inteligidas ¿no? pero también contra todo reduccionismo intelectualista ¿qué quiere decir aquí? el pensar al hombre como una mera inteligencia desprendida del mundo físico ¿no? el hombre no es eso volvemos a esa verdad fundamental de la unidad sustancial ¿no? el hombre es espíritu pero es espíritu naturalmente unido a la materia y por lo tanto un espíritu corporal un cuerpo espiritual un ser viviente corpóreo intelectual una inteligencia en cuerpo y esto también hace algo que es fundamental la ubicación inteligente por el hombre de sí mismo esto entronca en la tradición antigua griega hasta con la religión ¿no? en la segunda clase hablé algo de eso ¿no? el principio apolíneo ¿no? el hombre no es ni divinidad ni bestia y tiene que reconocer lo que es para vivir según la medida del ser que es y del orden que ese ser implica o el orden en que ese ser lo establece en la totalidad de las cosas ni fingirse más ni fingirse menos pero eso también pasa por un realismo que contempla la naturaleza humana en su integridad y en esto Aristóteles contribuye ampliamente ni rehuir la trascendencia de lo espiritual respecto del mundo de la materia ni rehuir la corporeidad que es parte esencial de nuestro ser lo que nos vincula a todo el mundo físico ¿no? y une el destino de la totalidad de ese mundo físico a nuestro propio destino ya contemplado teológicamente en cuarto lugar Aristóteles ejerce un magisterio fundamental en la tradición de la filosofía en relación con la filosofía práctica primero que nada porque Aristóteles enfoca todo el orden práctico como el orden de un obrar y un hacer que tienden a perfeccionar al hombre como hombre en orden a su fin cuando lo de perfeccionamiento estoy poniendo en primer plano la noción con la que empieza la ética de Aristóteles la noción de bien ¿está claro? pero la noción de bien desde el punto de vista causal se relaciona con la noción de fin porque es fin lo que tiene razón de perfección y algo tiene razón de perfección en cuanto es un bien ahora el hombre tiene que usar el bien propio del ser como y del ser racional y el bien propio del ser racional que lo perfecciona en su naturaleza de modo íntegro o sea lo perfecciona como hombre como ser racional no puede ser dice Aristóteles ni el bien extrínseco sea este lo importante y necesario que sea ¿no? ningún bien material finito de uso ningún bien meramente deleitable puede ser el fin último ni el bien al que se tiende moralmente esos son todos medios de la vida del vivir humano pero nunca el bien sin más debe tratarse de un bien que es intrínseco al hombre y ahí es donde está la sabiduría la virtud que el hombre está llamado a buscar para perfeccionarse como qué? como hombre en orden a y alcanzar el fin de la existencia humana y aquí es donde aparece la sólida doctrina aristotélica de la virtud porque para que el hombre se perfeccione intrínsecamente el hombre tiene que obrar poniendo actos conformes al bien que lo hagan sujeto de qué? de hábitos buenos es decir de virtudes virtudes de la inteligencia y virtudes de la voluntad dianoéticas y éticas las llama el griego de Aristóteles virtudes dianoéticas o sea virtudes de la inteligencia como la ciencia y finalmente la sabiduría como el arte como la prudencia y virtudes morales virtudes de la éticas virtudes de la voluntad obviamente todo el universo del orden práctico en Aristóteles es un universo en el cual hay que procurar el bien el bien del hombre en orden a qué? al sumo bien porque no hay orden de bienes esto también nos lo enseña Aristóteles sino hay un sumo bien al cual todos los bienes puedan ordenarse adecuadamente y el sumo bien no puede ser el hombre mismo y acá está la otra verdad fundamental de la filosofía práctica de Aristóteles el sumo bien no puede ser sino el ser perfectísimo el acto puro que es Dios que como fin último atrae a todas las cosas y supremamente a los seres que son racionales y lo pueden conocer y lo pueden amar hay limitaciones de la ética de Aristóteles en la clase pasada yo leí un texto de Seferino González donde señalaba cierta impresión que deja la ética la lectura de la ética de Aristóteles de cierta falta de un horizonte final últimamente trascendente para el hombre en cuanto a su vivir como vivir bueno ciertamente que tiene limitaciones volvemos a este punto hay limitaciones hay lagunas que completar ciertamente que sí pero hay verdades fundamentales a las que hemos de atenernos porque son verdades que ordenan la totalidad del saber filosófico la filosofía práctica de Aristóteles que integra el bien de cada quien a través del orden ético el bien de la sociedad humana civilmente organizada a través de la política y de la sociedad doméstica en la economía abarca el orden total del vivir humano de una perspectiva realista no se trata de que cada quien busque la virtud por sí solo y para sí solo en una especie de individualismo absurdo y fuera de la realidad ¿no? no, no, no el hombre vive en la polis por lo tanto el bien ético es inseparable del bien político pero donde además antes de la polis vive en la familia en la comunidad doméstica o económica como se dice en griego ¿no? y por lo tanto el bien ético es inseparable del bien económico eso es una palabra que ya nos suena a cualquier otra cosa menos a lo que dice en el griego de Aristóteles bien económico y bien doméstico bien familiar bien de la sociedad familiar ¿está claro? fíjense que ahí tenemos los tres aspectos fundamentales de todo el orden práctico-moral ¿no? el perfeccionamiento de cada persona pero en cuanto es miembro de la vida de la sociedad familiar y es miembro de la sociedad política o civil hago un pequeño paréntesis relativo a algo que hay que completar por ejemplo ¿no? como acá hay unos cuantos juristas ¿no? Aristóteles piensa la griega el tema del nomos o de la norma que ponen los hombres es un tema que para Aristóteles está ligado tanto al orden político como al orden ético como al orden doméstico la norma es para Aristóteles lo que pone un principio de ordenamiento racional en hacer la práctica ¿no? por eso siempre es un dictamen de la recta razón es un precepto que emana de la recta razón y la razón se hace recta conformándose a qué y a lo que las cosas son ahí tenemos un principio de algo pero la doctrina del derecho natural como tal no aparece de la verdad de Aristóteles hay un principio insisto que da fundamento realista a eso la elaborará en cambio en parte el estoicismo medio panesio posidonio pero sobre todo como corresponde a la doctrina acerca de Lius el genio romano de Cicerón lo remito al Delegius magnífica obra que debiera ser un texto fundamental de formación en filosofía jurídica Delegius de Cicerón Marco Tullio ahí tenemos la exposición clara de los principios que fundan el orden del derecho en el ser de las cosas como dice Cicerón no se debe fundar jamás el orden de lo justo en la convención humana o en la voluntad de los hombres sino en la naturaleza de las cosas y en la naturaleza del hombre en el ser tomado en su totalidad y en el orden total de los bienes muy bien por último tenemos discúlpenme en la filosofía práctica de Aristóteles hallamos un antídoto que se encuentra todo voluntarismo claramente ¿no? todos los voluntarismos que desde el nominalismo caminan en adelante se han ido desarrollando encuentran en la doctrina moral de Aristóteles un antídoto clarísimo ¿no? porque no hay voluntad en sentido propio sino inteligencia que la preceda iluminándola y dándole como dirán los escolásticos el objeto formal porque el objeto formal la voluntad no se lo puede dar por sí misma la voluntad no puede entender qué es el bien la voluntad ama el bien pero el bien se lo tiene que presentar como tal la inteligencia una moral que se apoya solo en la voluntad es el principio de la amoralidad porque una voluntad que no está iluminada por la inteligencia no puede querer nada o es arrastrada desde fuera por una autoridad que manda o es arrastrada desde abajo por los apetitos irracionales ¿está claro lo que dije? no tiene otra vuelta por sí sola no se puede determinar a nada o se cae en un voluntarismo autoritarista extrínseco siempre a la vida auténticamente racional o se cae en un instintivismo ¿no? y la voluntad no hace más que ejecutar lo que el instinto manda de nuevo extrínseco extrínseco a la vida racional también porque es inferior contra todo voluntarismo contra todo convencionalismo la moral no es cuestión el bien no se conviene el bien honesto no es cuestión de convenciones no es algo bueno acordemos en llamar bien a esto ¿no? digamos que esto está bien esto nos conviene a todos fenómenos no señor el bien de la naturaleza no es cualquier cosa porque la naturaleza no es cualquier cosa contra todo relativismo también ciertamente que sí fíjense que Aristóteles en su realismo es capaz de entender muchas variedades en el orden político en el orden ético también variedades de cosas que son accidentales contingentes circunstanciales porque encajan dentro del orden moral ¿sí? no pretende ninguna clase de homogeneidad y realista o de falta de precisión y de adecuación concreta a las circunstancias no por eso una virtud fundamental dianoética que incide que incide primariamente también en el orden ético es la prudencia ¿no? la prudencia con toda su riqueza Aristóteles es el primer análisis una de las partes de la prudencia que después la escolástica profundizará ampliará enriquecerá enormemente ¿no? pero la prudencia es la virtud práctica práctica ¿no? la que nos supuesta la virtud moral la perfecciona ¿no? porque nos da el digamos así el hábito que nos permite con la inteligencia práctica regular el ejercicio de la virtud según las circunstancias eso ya ya sea personalmente ya sea comunitariamente ¿no? prudencia tiene que tener cada uno en su obrar personal prudencia tiene que tener el padre que rige la familia prudencia tiene que tener el gobernante que rige la ciudad prudencia la doctrina de la prudencia también es fundamental dentro del enfoque realista del orden práctico bien bueno y contra todo convencionalismo relativismo y antropocentrismo en definitiva porque el bien sumo no es ni puede ser nunca el hombre y en eso la filosofía de Aristóteles como recta y sana filosofía que descubre la verdad converge con la reflexión cristiana que la trasciende desde la luz de la fe ¿no? la moral no puede estar encaminada solo al hombre porque el hombre no puede ser bien sumo del hombre más aún el hombre no puede ser fin del hombre eso es absurdo la doctrina aristotérica de las causas ya nos enseña eso ¿no? el fin es siempre causa extrínseca porque una cosa que no se ordena algo que la trasciende no tiene fin por eso el único ser que no tiene fin en Aristóteles es Dios es el fin de todo pero no tiene fin no puede tener fin porque el fin es algo que por trascendernos nos llama hacia él y es algo a lo que nos encaminamos ¿sí? los entes imperfectos tienen fin por eso suprimir la teleología del orden práctico en el fondo es perverso ¿sí? porque quitarle al hombre su finitud encaminada a algo que lo trasciende ¿no? muy bien por último he puesto Aristóteles y la teología y acá los invito a leer el el parrafito que figura en el programa ¿sí? cada uno lo puede en el programa no en la planilla de hoy en el programa ¿sí? si lo tienen a mano si no lo tienen no se preocupen en el programa yo puse un fragmento de Aristóteles que hace alusión a la sabiduría que es la ciencia más alta ¿no? ¿y cuál es la ciencia más alta? la única que puede llamarse sabiduría Aristóteles dice dos cosas en ese parrafito primero aquella que se apropia del ser más perfecto y esa sería la sabiduría divina ¿no? claro es esa sabiduría que se da es esa ciencia que se da en Dios en cuanto a inteligencia que es acto puro y que se conoce así mismo perfectísimamente para esa es la sabiduría que está en Dios no la que está en el hombre ¿no? y en el hombre puede haber alguna sabiduría solamente si el hombre vuelve su mirada hacia esa realidad que es Dios y la conoce en la medida de sus posibilidades porque sólo así participa de esa ciencia que Dios tiene de sí mismo ¿no? entonces la única ciencia que es sabiduría es la ciencia que contempla al ser divino esto también es Aristóteles ¿no? yo voy a leer un parrafito de un librito que les recomiendo leer porque suscita una serie de reflexiones y de problemas que trascienden con mucho el alcance de este curso que hemos hecho pero vale la pena es un libro breve de un autor que yo mencioné la clase pasada que es Brentano ¿sí? este es el Aristóteles de Brentano y voy a leer al final de este librito dice así la teodicea de Aristóteles acá es la palabra de teodicea como muchos autores del siglo XIX la usa para referirse a la teología filosófica ¿no? no es inferior no es inferior en modo alguno a la de otros pensadores teísticos ni aun a la de Leibniz también es interesantísima la comparación de la escatología aristotélica con la cristiana en general a pesar de sus diferencias muy grandes tiene con ellas notables coincidencias evita Aristóteles felizmente las contradicciones de los teólogos indeterministas y la dureza de los que no se detienen ante una predestinación a la condenación eterna tiene en cuenta la idea de sanción remuneradora se encuentra por otra parte bien fundamentado todo lo que he dicho para dar su verdadero sentido a la frase aristotélica de que la vida de Dios es puramente teorética este librito todo él es una determinada interpretación de Aristóteles desde el punto de vista de la concepción aristotélica del hombre y fundamentalmente de la concepción aristotélica de la debilidad que ocupa buena parte del libro pero en Aristóteles y en esto Aristóteles es fiel discípulo de su maestro Platón acá hay una convergencia profunda lo que el hombre con su inteligencia está máximamente llamado a contemplar que es la realidad de este mundo no sé sino lo que trasciende radicalmente de este mundo lo separado que diría Platón ¿no? la realidad que es como que es el ser mismo siempre igual a sí mismo inmutable y eterno en su perfección en eso no son dos voces discordantes son dos voces que por caminos distintos concuerdan concuerdan finalmente ¿no? lo que el hombre está máximamente llamado a contemplar por ser un ser racional e inteligente es el ser de Dios en Aristóteles esa contemplación mientras vivimos en el tiempo se identifica con la sabiduría filosófica pero una sabiduría filosófica había unida a la vida virtuosa y a la amistad la amistad en Aristóteles es un tema moral fundamental le dedica a dos libros de la ética nicomaquea magnífico la profundización aristotélica en el concepto de amistad no solo es admirable es es hermosa y la menciono acá a la hora de la teología porque la contemplación de la divinidad en Aristóteles es inseparable de la amistad es inseparable de una vida eudaimónica una vida con un buen daimo acá es donde Aristóteles desde su filosofía toca los límites de su propia religiosidad también pero que también tienen esos límites una función positiva en él Aristóteles es desde el punto de vista de la orientación teológica de todo su sistema antídoto contra todo inmanentismo racionalista y antropolático y ya con solo eso tendríamos mucho que agradecer hay errores que corregir y algunas que llenar ciertamente y ahí es donde la escolástica se ha ocupado a lo largo de una andadura plurisecular yo hablo del título de la constante andadura de la filosofía perennis esto es lo que ha querido reflejar este curso una andadura constante un itinerario renovado de generación en generación que implica tradición transmisión de una de una antorcha encendida que hay que mantener encendida y pasar de generación en generación hay una andadura constante una profundización continua de lo mismo una evolución homogénea del saber y de la sabiduría que implica completar yo he puesto acá algunos temas que no podemos desarrollar pero sí los nombro uno puede completar el realismo de Aristóteles ampliando el concepto aristotérico de experiencia claro que sí es un tema fundamental de la filosofía sin más uno puede completar o enfatizar de otra manera las verdades fundamentales de la antropología enfatizando el ser espiritual del alma humana su sustancialidad su irreductibilidad al mundo de la materia de donde su carácter de ineducible de la potencia de la materia y de incorruptible por la corrupción natural física ahondarles del concepto de persona cosa que ha hecho toda la tradición cristiana como el subsistente de naturaleza racional más aún la ontología de Aristóteles ha sido profundizada enormemente por la tradición de la escuela recogiendo sus verdades básicas profundizándolas llevándolas a instancias que Aristóteles no piensa en absoluto o apenas vislumbra yo he puesto ahí el ente finitio y su contingencia eso es fundamental para toda la tradición cristiana en en cambio en Aristóteles eso no es algo una verdad clara no la tradición no parte de la revelación bíblica no tiene el concepto de la creación no entonces la contingencia del universo creado entero que es una verdad fundamental de la fe reclama una profundización de la metafísica no es lo que hace tanto Tomás al ahondar la noción de la composición del ente finito no más allá del acto y la potencia hay una composición de esencia y acto de ser que permite visualizar cómo el acto de ser le es esencial sólo a Dios sólo él es el insumese subsisten metafísicamente hablando y todo otro ente existe contingentemente porque participa del acto de ser ahora este participa ya lo usé otra vez al hablar de la sabiduría este participa es otro problema porque la doctrina metafísica de la participación no está elaborada en Aristóteles procede de su maestro Platón acá es donde San Buenaventura sacaría la tarjeta roja ¿sí? no ¿cómo es esto? nos olvidamos de la causalidad de ejemplar Aristóteles metafísicamente no habla de causalidad de ejemplar pero toda la gran escolástica San Buenaventura no sólo él ¿no? Santo Tomás San Alberto el Beato Juan Duns todas las grandes escuelas de la tradición escolástica recogiendo el ejemplarismo agustiniano y reelaborándolo en unidad con ese Dios que es causa eficiente de todo y que es fin último de todo ahí Aristóteles entra perfectamente lo contempla también como causa ejemplar de todo y ese ejemplarismo metafísico funda al mismo tiempo la doctrina de la participación la doctrina de la analogía de la inteligencia de la analogía de las ciencias de la analogía conceptual por supuesto y también funda no sólo la contemplación de las esencias como participación de una perfección que infinitamente está en la inteligencia divina sino la doctrina misma de la verdad depende de eso ustedes van al concepto de verdad como definen San Anselmo y Santo Tomás hay un ejemplarismo de la verdad eso es hermoso contemplarlo pero no puedo tener en eso ahora Dios mismo la verdad es un sistema la verdad es un sistema que es Dios viene la verdad que está en todas las cosas creadas porque han sido creadas conforme a la inteligencia divina ahí está el ejemplarismo porque las cosas en su ser contienen verdad la inteligencia puede entenderlas y descubrir verdad y una vez que la descubre ella misma puede proyectar verdad en las cosas que ella produce en las cosas que ella en una segunda instancia crea la doctrina de la ley natural también implica la participación dicho sea de paso bien pero estas correcciones no van contra Aristóteles más aún yo creo que Aristóteles estaría no lo voy a hacer a hablar Aristóteles con el rancio eso sí que no tengo el arte para hacer pero me atrevo a pensar que Aristóteles estaría conforme con esas correcciones porque ahí la escolástica se pasa en un principio que es aristotélico yo lo mencioné en la segunda clase de este curso lo voy a leer de nuevo en griego y está expresado por un comentarista de los que habló el profesor Riego en su clase sobre los comentaristas griegos Juan Filó ¿no? y la frase dice filos en Platón filtera de gealergia amigo Platón pero más amiga la verdad más amiga la verdad fíjense ustedes que así como él corrigió a su maestro al que le tenía un amor y una estima enormes ¿no? estaría plenamente dispuesto a que sus discípulos lo corrigiesen a él ¿no? es descarable en nombre de su sentido de la virtud y de su inteligencia sensata y sabia filosóficamente cabe esperarte una última reflexión para terminar con esta clase y con este curso ¿no? porque yo he puesto aquí lo perenne de la filosofía ¿qué es la filosofía perenne? ¿qué es lo perenne en la filosofía? lo perenne por supuesto se opone a lo caduco ¿no? y se distingue a su vez de lo eterno lo eterno es solamente la perfección divina lo perenne es lo que está llamado a perdurar o más precisamente el bien que está llamado a perdurar y en ese sentido toda verdad filosófica es perenne y todo esfuerzo en pos de la verdad filosófica también también la tarea de buscarla con ahín y con empeño a lo largo del tiempo también es perenne porque dura mientras dura el tiempo no estamos eximidos de ella nunca para recibir aún ese texto de la tradición que decía Rosmini tenemos que esforzarnos ¿no? porque recibir una tradición no es una cosa pasiva implica el esfuerzo de abrir el oído abrir los ojos abrir el corazón y el espíritu a lo que se recibe ¿no? a lo que nos es dado llenarnos de ello para después poder comunicarlo hacia adelante y si no no hay tradición y en esa asimilación también hay un dinamismo de renovación de eventualmente de planificación de perfeccionamiento de purificación si la meta es la verdad ¿no? siempre lo eterno se pone lo mudable mudable somos nosotros ciertamente pero no la verdad que nuestra inteligencia conoce ustedes saben que San Agustín distingue dos tipos de verdades ¿no? las verdades que se llama temporales y las que se llama eternas verdades temporales son las que tienen por objeto cosas mutables esa puerta está abierta y dentro de un rato puede estar cerrada ¿no? esa es una verdad temporal ahora la verdad temporal en cuanto verdad tiene cierta inmutabilidad porque que la puerta esa ahora está abierta es cierto para siempre puede dejar de estar abierta es contingente que esté abierta no es necesario que esté abierta y en un momento va a estar cerrada o puede estar pero que ahora está abierta es verdadero para siempre ¿no? pero hay verdades que son eternas pero no tienen que ver con objetos mutables sino con objetos que no mudan los mudables y estos somos nosotros que podemos progresar en el conocimiento de la verdad a eso estamos llamados ¿no? podemos deteriorarnos también y es claro también nuestra mutabilidad no es necesariamente perfeccionamiento puede ser perfeccionamiento pero puede ser también imperfeccionamiento deterioro no existe ninguna magia del tiempo que pasa el tiempo no sabemos mejores no señor ni personalmente ni comunitariamente ni a lo largo de la historia de los pueblos pasa semejante cosa lo perenne también tiene que ser entonces no solo la verdad conocida y descubierta sino el esfuerzo por transmitirla por andarla y por planificar pero además de lo perenne lo perenne que es lo que hay que retener eso que no para que sea perdurable hay que retenerlo yo usé una expresión hermosa de Heide de la otra clase contra la corriente que pasa y arrastra hay que esforzarse por retener pero ese esfuerzo tiene que ver hay cosas caducas y claro sí lo que aquí lo caduco y lo que perece y pasa ¿no? en nuestro esfuerzo puede haber aspectos caducos sí y lo que hallamos también lo caduco no es la verdad ni en empeño auténtico en pos de la verdad pero nuestros errores nuestra nuestra superficialidad todo eso es caduco pero ojo es también lo pertinaz que no debe ser confundido con lo perenne porque lo perenne es el bien que perdura pero puede haber un mal perdurable también hay mal perdurable yo leí de entrada el fragmento de Rosmini porque se refiere a eso hay mal perdurable porque la voluntad perversa del demonio es para siempre también ¿no? por eso los errores que se revisten de novedad son tan viejos como el padre de la mentira miren no tienen novedad alguna ¿se entiende lo que digo? se revisten como decía también Rosmini de una cierta luz presumen de la losanía de la juventud y de la novedad y no tienen nada de eso porque ahí hay algo que no caduca que es pertinaz que permanece pero en el mal ¿sí? y es activo a lo largo del tiempo ¿o no? sí señor en ese horizonte último fíjense como yo puse una paradoja acá porque a lo pertinaz se opone lo perenne porque lo perenne es el bien que perdura y que debe perdurar y eso perenne es lo que arraiga en lo eterno porque lo eterno es el bien el bien sumo el bien perfectísimo y que la pertinancia que la pertinacia esté eternamente condenada es parte del orden del sumo bien lo último que quiero decir y ya los dejo en paz es una breve consideración sobre un tema que claro a mí personalmente me inquieta yo leo con mucho gusto las cartas aristotélicas del filósofo Rans pero su invacilante opción literaria de instalarlo en el infierno me produce cierto cierta inquietud por lo menos a ver si uno se plantea esta cuestión esta cuestión es una cuestión teológica una cuestión teológica singular y en realidad no es una cuestión teológica la cuestión teológica sería en general si algún pagano puede no estar en el infierno esa es la cuestión teológica en general el caso singular no lo podemos resolver jamás porque es un misterio escondido en la infinita sabiduría de Dios no podemos presumir ni para los cristianos que estén en el cielo que estén en el infierno no tenemos derecho a presumir de nada no singularmente nunca a presumir jamás podemos tener la idea de una cosa o de la otra con un fundamento objetivo claro que sí ¿no? esto tiene que ustedes recuerdan que San Pablo dice que ni el judío se salva por la Torah ni el pagano por la conciencia conforme a la naturaleza sino que todos se salvan por la gracia de Cristo Jesús el judío y el gentil desde un punto de vista teológico no podemos decir que todo gentil esté en el infierno ¿no? todo pagano esté en el infierno no es una afirmación que teológicamente se imponga eso ¿por qué? porque la gracia de Cristo como ustedes saben atraviesa la historia entera de la humanidad desde el principio hasta el fin lo que pasa es que respecto de los no bautizados no podemos tener más que una presunción de que la gracia les haya llegado de una manera extraordinaria ¿no? porque la manera ordinaria es la gracia de Dios y en la economía de la antigua alianza algo que ordena eso que es la pertenencia al pueblo realmente y en espíritu pero y entre los gentiles no hay algo análogo los padres de iglesia señalan que sí ¿no? porque la providencia de Dios también los preparó a ellos para la venida de Cristo entonces lo único que yo quiero es hacer un ejercicio posible ¿no? si uno si Aristóteles hubiera podido oír la predicación de San Pablo de San Juan Aristóteles podría haber abierto su corazón a la fe ¿o no? esto es lo que uno puede pensar ¿no? y yo pienso por ejemplo en temas que atraviesan todo el pensamiento de Aristóteles ¿no? su esfuerzo el tema de la amistad por ejemplo ¿no? si hubiera oído a San Pablo hablando de la filantropía de Dios que amó tanto al hombre que le envió a su hijo para darle la vida al mundo podría haber entendido algo de eso ¿no? oye eso rebasa la filosofía de Aristóteles la mente de un pagano como era Aristóteles claro que sí bueno la mente de cualquier hombre hasta que lo oye si hubiera oído esas palabras del Señor que transmite Juan nadie tiene un amor mayor que aquel que da la vida por sus amigos ¿no es cierto? por sus que da la vida por los amigos eso le podría haber oído le podría haber llegado al fondo del alma recuerden también ese poema de la virtud que leímos ¿no es cierto? este esta admiración de Aristóteles por un hombre una naturaleza humana que tiende a la perfección pero para subir hacia un horizonte que la trasciende ¿no? eso no es antropocentrismo no es paganismo idolátrico eso es lo que quiero decir sino que hay también un trasfondo religioso que apunta hacia una verdad más alta ¿no? oh virtud ardua para raza de los mortales premio el más bello de la vida hasta morir por tu hermosura virgen es un destino envidiado en la hélade y el soportar trabajos duros e incesantes tal fruto inmortal brindas al corazón mejor que el oro y que ilustres antepasados y que el sueño adelantó y los ojos por tu causa Heracles el hijo de Zeus y los gemelos de Leda mucho hubieron de soportar en las hazañas que emprendieron buscando poseerte por anhelo de ti bajaron Aquiles y Ajax a la mansión de Hades por amor de tu forma también el retorno el retorno de Atarneo dejó viuda a la luz del sol por eso digno de ser cantado por sus obras inmortal lo exaltarán las musas hijas de la memoria que engrandecen el culto de Zeus hospitalario y el honor de la firme amistad no puede hacer el ejercicio sin tener certeza alguna de pensar que un hombre de cuyo corazón podían brotar estas palabras quizás sea alguien que podamos encontrar si nosotros llegamos allí en alguna de las múltiples moradas de la mansión celestial ¿no? esto es lo último que quería decir y muchas gracias muchas gracias aplausos 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 aplausos